Una sequía cargo en el corazón Porque a la que quiero no la tengo hoy Pero yo dudo que haya otro como yo Uno que te quiera y te brinde tanto amor Una sequía cargo en el corazón Porque a la que quiero no la tengo hoy Pero yo dudo que haya otro como yo Uno que te quiera y te brinde tanto amor Y es así, el mundo es así De que vale que esté en él si no te tengo a ti Una verdad duro de aceptar Por más que tú estés con él no te puedo negar Y es así, el mundo es así De que vale que esté en él si no te tengo a ti Una verdad duro de aceptar Por más que tú estés con él no te puedo negar Olvidar, rechazar Mami yo te quiero pero lo quieres a él Y en él encuentras el maltrato Mi único objetivo mami es de serte fiel De un bastardo como el hombre aquel Mami yo te quiero pero lo quieres a él Y en él encuentras el maltrato Mi único objetivo mami es de serte fiel De un bastardo como el hombre aquel Esta melodía va para esa chica Ey, del dulce y hermosa mejilla Ella me fascina, dueña de mi vida Tanto yo la quiero que en mi cuerpo ella domina Medicina, ampicilina, vitamina Esa chica cura todas mis heridas De los problemas y dolores ella me alivia Entre todas las enfermeras es la favorita Y es así, el mundo es así De que vale que esté en él si no te tengo a ti Una verdad duro de aceptar Por más que tú estés con él no te puedo negar Y es así, el mundo es así De que vale que esté en él si no te tengo a ti Una verdad duro de aceptar Por más que tú estés con él no te puedo negar Olvidar, rechazar Mami yo te quiero pero lo quieres a él Y en él encuentras el maltrato Mi único objetivo mami es de serte fiel De un bastardo como el hombre aquel Mami yo te quiero pero lo quieres a él Y en él encuentras el maltrato Mi único objetivo mami es de serte fiel Estás en mi crucigramas, en mis letras, en mis temas En mis poemas o tal vez en poesía En la cual de ti yo leo y también recitan Que tu amor sea de otro y eso debilita Yo me muero al saber que ese te acaricia El tristezco al saber en donde tú caminas Yo pensé que eras mi ruta y eres otra vía Eso perjudica y molesta el alma mía Una sequía cargó en el corazón Porque a la que quiero no la tengo hoy Pero yo dudo que haya otro como yo Uno que te quiera y te brinde tanto amor Y es así, el mundo es así De que vale que esté en él si no te tengo a ti Una verdad duro de aceptar Por más que tú estés con él no te puedo negar Y es así, el mundo es así De que vale que esté en él si no te tengo a ti Una verdad duro de aceptar Por más que tú estés con él no te puedo negar Olvidar, rechazar Mami yo te quiero pero lo quieres a él Y en él encuentras el maltrato Mi único objetivo mami es de serte fiel No un bastardo como el hombre aquel Mami yo te quiero pero lo quieres a él Y en él encuentras el maltrato Mi único objetivo mami es de serte fiel No un bastardo como el hombre aquel La secta Big Lash Black community crew Big Show, C3 La herbanda Palete en la city Y si yo que guate K4G JL el niño dester D-Double E T-C-A Danielito Yo Pirate Algo Caneloso Algo T-T-T-T-T Big Up 4-4 Yo Jair Even Music Yo Bola Even Music The Team The General Púrese la marca ¿Ah? Amarga